El más reciente informe publicado por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social detalla que durante el mes de septiembre se llevaron a cabo unas 543 protestas, que equivalen a 18 protestas diarias en todo el país. El analista Eugenio Escuela de esa organización asegura que el gobierno venezolano podría modificar varios aspectos para mejorar la situación. Tú puedes en un momento determinado haber pensado que lo has hecho mal, pero si tú no piensas que lo has hecho mal, simple y llanamente coincides y te mantienes dentro de una situación negativa. Por su parte, diversos ciudadanos en la capital venezolana manifestaron a la voz de América que el motivo principal de las protestas es el desabastecimiento de alimentos. Hay hambre, compañero. La mayoría que pesaba como 100 kilos, ella está pesando ahorita como 65 o 50. Y falta alimento eso, pero eso viene por la misma política en que estamos viviendo, que nos han dejado sin comida, sin nada. Por su parte, el dirigente opositor juvenil, Daniel Yabrudí, señaló que la única forma de hacerse sentir es la protesta pacífica. Ante un gobierno que la única herramienta que tiene es el miedo, la fuerza, seguir reprimiendo, seguir metiendo preso a todo el que piense distinto, eso la verdad es que no le ha servido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque los problemas de todos los venezolanos siguen creciendo. No obstante, el vicepresidente Aristóbulo Isturiz, oficialista, recordó los alcances en materia social de la llamada revolución bolivariana y destacó que la orientación es satisfacer las necesidades del pueblo. Lo que no podemos parar son las políticas que permiten ir creciendo. Pero para nosotros no es un negocio, para nosotros es la satisfacción de las necesidades, esa es la orientación del presupuesto. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.